Muy buenas noches, compañeros. Aprovecho este espacio para iniciar con un poco de una crítica constructiva hacia la Cámara. Cuando arrancamos este ejercicio de análisis tanto de la glosa interior como de la glosa del sector exterior, de la política exterior de México, creo que hubiera valido mucho la pena para todos tener la participación también del Ejecutivo, hacer verdaderamente un ejercicio parlamentario y creo que en ese sentido estamos quedando cortos. Creo que como Cámara tenemos la oportunidad aquí de realmente tener un ejercicio donde podamos contrastar posiciones y donde podamos llegar a algo común y mejor para México. Habiendo dicho eso, entrando en el tema de política exterior, cuando inició esta administración hace seis años en esta materia, inició con un planteamiento de que la mejor política exterior era la política interior y de que no se iba a intervenir en los asuntos internos de otros países. A seis años de distancia hemos visto que la política exterior de nuestro país se ha convertido en un brazo de acción política para las izquierdas radicales y los aliados de estas en Latinoamérica y el mundo, descuidando el interés nacional para favorecer los intereses ideológicos y políticos de terceros. Han sido seis años de controversias innecesarios, como la pausa de relaciones con España y las controversias delicadas, como los señalamientos de Trump de que nunca había visto a nadie doblegarse así, refiriéndose al presidente de México, una de las peores vergüenzas en la historia de la política exterior mexicana. La política exterior no es algo que pueda tratarse a la ligera, mucho menos impulsada por filias y fobias personales del presidente por sus prejuicios, ignorando las necesidades del país. México ya no es un actor importante en la escena mundial en este momento. Ha dejado de ser un país confiable hasta para nuestros socios comerciales, quienes con la reciente aprobación de la reforma al Poder Judicial están poniendo en dudas nuestros tratados. Y cómo no, si los lazos que se estrechan son con países como Rusia, que se está llevando a cabo la invasión de un país libre y soberano como Ucrania y que tiene acusaciones de crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos. O la amistad que sostiene la actual administración con dictadores como Daniel Ortega, quien tiene acusaciones de violar de manera sistemática los derechos humanos de los nicaragüenses o la tibia posición que se ha tomado respecto a las elecciones en Venezuela, donde por persecución política Edmundo González Urrutia, el candidato opositor, ha tenido que dejar su país por la persecución y amenazas del régimen de Nicolás Maduro. Y ya en el Parlamento Europeo se ha pronunciado al respecto y reconocido a González Urrutia como el presidente electo de Venezuela, como lo han hecho muchos países más, mientras que México guarda un cómplice silencio. De igual manera, es indignante el pleito de López Obrador decidió tener con el gobierno del Perú. El presidente convirtió en algo personal, olvidando que su papel es como jefe de Estado y de representar los intereses de México. Una política exterior errática, una política exterior que lejos de acercarnos al resto del mundo nos ha alejado, nos ha hecho dilapidar la buena imagen que entre todos los mexicanos habíamos construido de nuestro país en el exterior. La dinámica política, económica y social del mundo hace vital que nuestro país no permanezca aislado y que no se prive a México de las oportunidades que nos brinda contar con aliados estratégicos. Los aliados los tenemos y la buena voluntad la podemos recuperar si trabajamos juntos, si velamos por el interés superior que es México. La próxima semana México se estrenará en un selecto club de países que tienen a una mujer al frente del poder ejecutivo. Si queremos recuperar nuestro lugar en el mundo, tenemos que volver a salir al mundo y tenemos que aprovechar esta coyuntura como país y como mexicanos de manera unida, promover una política migratoria humanista y pronunciarnos en contra de los regímenes que han atentado contra la democracia y la vida de sus ciudadanos como el de Nicolás Maduro en Venezuela. Si lo pudo hacer el gobierno de izquierda de Chile, encabezado por Gabriel Boric, ¿qué no lo puede hacer el gobierno de izquierda mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum? Se extraña ver a México en un lugar que le corresponde, se extraña el ejercicio de una política exterior sin ambigüedades, clara y coherente. La política exterior adoptada por el gobierno de López Obrador dejó mucho de qué desear con pocos resultados y una imagen de México debilitada. Está en nuestras manos recuperarla. En Acción Nacional refrendamos nuestro compromiso de seguir levantando la voz frente a las injusticias y de seguir trabajando por el interés superior y la soberanía de nuestra nación. Es lo que nos toca hacer y estamos dispuestos a trabajar en conjunto con quien quiera enaltecer el nombre de México. Muchas gracias. Buenas noches. Les cuento, presidente. Gracias. 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 Gracias.